Francisco Pancho Estella será el nuevo presidente de la Liga Pehuajense de Fútbol. Francisco es el candidato por la única lista presentada para conducir la Liga. Dijo, tengo ganas de estar y participar, siempre se discute o se critica, pero sin participar. A mí me gusta estar dentro y tratar de hacer algo para que esto crezca.